Dos primeros lugares en las competencias más importantes e imposición de récord histórico lograron los traga humo de Navajo en su participación en la Convención Estatal de la Asociación de Jefes y Bomberos del Estado de Sonora, que se realizó en Nogales en el centésimo aniversario de la Fundación de Bomberos de esa ciudad y que es conocida como Gustavo L. de Manríquez. Raúl Silva Vela reconoció y destacó esa labor y entrega afirmando que les enorgullece contar con cada uno de los elementos que conforman el cuerpo de bomberos y que brindan una sensación de seguridad en un momento determinado. Recordó que fueron dos meses de exhaustivo entrenamiento, pero que atrás de eso hay una capacitación de mucho tiempo, de años y entrega, que es para beneficiar a cada uno de los que integran la sociedad navajoense. Raúl Silva Vela destacó que es por ello que les llena de satisfacción ese logro, ya que no solo ocuparon el primer lugar sino que rompieron récord. Mencionó que es tanto lo que brillaron en esa ciudad fronteriza que la próxima competencia será navajo el primero de mayo del próximo año. Resaltó que esos logros se dieron por la convivencia y participación que existe entre quienes integran ese organismo y con diversos sectores. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias. Marco Antonio Palma.